Si bien es cierto que esperaba un mejor comportamiento de este título en los últimos días, hay que decir que en realidad todo sigue más o menos igual. De hecho lo que tenemos delante es un movimiento lateral con cierto sesgo a la baja desde que comenzó 2018. Movimiento lateral que en principio vendría a consolidar y ajustar las importantes subidas previas. Ahora bien, lo cierto es que para poder decir que el título ha dejado atrás dicho lateral para iniciar un nuevo impulso alcista, le exigiremos al título que salte en precios de cierre por encima de la resistencia que presentan los 28,40 euros, pero mientras tanto al margen, pues el precio se encuentra desplazándose lateralmente desde hace varias semanas. Por encima de la resistencia a la que hemos hecho referencia, no descartamos incluso los 35 euros en el medio plazo.